Bueno, mi gente, ¡llegó el día! ¡Voy a vacunarme! ¡Ay, con todo el tío nos toca vacunación! Esa es mi gente, ¡vos a ver la reacción de la gente! ¡Vamos a ver la locura del COVID! ¡Van aquí, mi gente! ¡Llegó el día de vacunar a los monstruos! ¡Van aquí! ¡Y ya saben! ¡Vacunate! ¡Van aquí! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Bueno, mi gente, ¡estamos a comirlo ya! ¡Nos vamos a ver vacunar a los monstruos! ¡Oye, si nos vamos a vacunar a los monstruos! ¡Nos van aquí! ¡Van aquí los monstruos! ¡Acá estamos, mi gente! ¡No me quieren viola porque no soy mío! ¡Ahí va, ahí va! ¡Cállate! ¡Espalza! ¡Mandoro siempre un mail! Llevi una sempanadita... ...para que no le afecte la vacuna ¡Ya vamos, cabrón! ¡Te gusta, cabrón! ¡Ah, mami! ¡Ah, mami! ¡Ah, mami! ¡Ay no me duele! Ahora tiene que jugar con el amigo ¡Vamos! ¡Vijito! Te traigo el Pasa, pasa ...pasa, te patienté ¡Vamos! 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 A la vacunación A vacunar, todas las nalgas ¡Vacúrese! ¡Vacúrese! ¡A la salida! No queda otra y te vacunas contra la rabia. Veterinaria. Veterinaria. Sí, también hay coronavirus. Me voy a quitar la tuya. ¿Cuánto quieres? Le discriminan. En el otro lado. ¿Dónde? ¿Acá? Sí. ¿No es que dice nombre? Acá. ¿Ya lo he dicho yo? Sí. Seis hojas y media después. Me puede vacunarme yo. Sí. ¿Eh? Mal. 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 No te cayó. Mal. 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 Para el marciano ya, así es. Estamos preparándonos acá, gente. Uy, mi máscara aún. Uy, pero escúchame. Mi gente, estamos acá corrigiendo el uno nuevo porque mi malito pone Manolo, mana. Yo no puse eso. Sergio Manolo, con D&I, mana. Ya no puse eso. Estamos corrigiendo el uno nuevo preparándonos ya para la vacuna de Manolito. Ya estamos cerca ya. Manolo es cerca de recibir la vacuna ya. Los últimos pasos. Eso viene contra la rabia, tétanos, porque Manolo es de otro mundo. Es el más río de otro planeta. Manolo, acá dice en las últimas dos semanas. ¿Todo no puse? No, no. En las últimas semanas se han metido huevadas al poto. Habla. No. Con su hermana nomás. ¿Te has lavado los pies? Sí. ¿Te has lavado los pies? No. ¿No te has lavado los pies? ¿Qué año vacunaste? ¿Te has bañado? Nada. Tampoco, nada. No estás bañado. ¿Hueles a loco? Sí. Sí, huele a loco. Las Pfizer, señores, Manolo. Manolito, una vez. Tú metes una fuente. Síganle, síganle. No, a la vuelta. Ah, vale. Se ve mi información. Todos sus cuentas en el banco que tienen. Los millones. Los millones. Vamos. No, en ese brazo. No, en ese brazo. Estoy en la nalga. La nalga es tuya. Sí. ¿Para debaté de tú? No. Normal. Es un poquito, nada más que te buja la nalga. ¿En cuál quieres? ¿En la izquierda o en la derecha? En la izquierda, para estar más zurda. ¿Ah? Para estar más zurda. Debajate el destino un poquito y bájate el destino. La nalga te va a dar menos, Manolo. ¿Para debaté de tú? Oye, ¿qué es? ¿Te vas al baño? Al baño mejor. ¿Quieres que lo pones en el baño? Manolo, escúchame. Solamente te vamos a hacer una nalga rápida. No vas a sentir nada. ¿Al baño? ¿Cómo te vamos a poner al baño, Manolo? No. Solamente tú vas a enseñar un poco. ¿Un poco? Y solamente le vas a hacer un poquito, nada más. Con tu peluca. Con tu peluca. Ah, con tu peluca. Ahí está. Con tu peluca. Con tu peluca. Mira que saliste. Él es Tiffany. No había Tiffany. Chucky lo dejó porque lo tenía loco Tiffany. Lo dejó loco a Chucky. Es que no me daba para la comida. Chucky no le daba para la comida. Sí, para... No cazó plata para ir a Estados Unidos a vacunarte. Ya, la está Tiffany. Súbetele así un poquito. Bájatele, bájatele. Mételo, mételo. Mételo. No, no. Espérate. Ahí nomás. Ahí no se ve. Nada, nada. Espérate que vayas. Amiga, aquí o ya? Ven. Ay, no sé qué es ahí. ¿Qué me está ahí? Ah, hombre. Ay, yo me está diciendo que acá. Ay, qué? No, no, no. No, 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 no. Ay, qué fue? Ay, qué fue? Ay, no, 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 no. Ay, qué fue? Ay, no, 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 no. Señores, ¿quién es el alante? Hombre. Ay, lo tienen hombros ahí. Ah, no, no, no. Estaba fuerte Soly está fuerte. Ya falta poco ya, esperando su turno. Ya afilaron la aguja ya. Se pone grana su cara. ¿No? ¿Está bien, no? No, no, fíjate que tengo que dejar que... ¿No? ¿Y no lo hará? ¿Ya? ¿Tiene que ser un punto tres? ¿Una 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 punto tres? ¡Ay, ay! ¡Cálmate, cálmate! ¡No te llaman! ¡Quítate! ¡Ay! ¿Se llama? ¡Sí! ¡Sinco! ¡Pase siguiente, por favor! ¡No, no, no, no! ¿No? Es un pellama, ¿no? Es un pellama, ¿no? ¿Qué te quiere decir, no? Está apurado. ¿La aguja? ¿La aguja? ¿Dónde? ¿Qué? ¿No la sacó? ¿Qué? ¿Siente la aguja? ¿Qué? ¿Qué? Acá estamos, mis gente. Pa' aquí nos vacunamos. ¡Veo, mi! ¡Veo! ¡Chao, cuídate, mi grito! ¿Qué sucede, mi grito? ¿Lo vas a poner? ¿Lo vas a poner? ¿Lo vas a poner? ¿Lo vas a poner? ¿Veo? ¿Lo vas a poner? ¿Lo vas a poner? ¿Ahí donde no te llega? ¿No sabes que yo te llevo?